El Ministerio de Justicia Elmer Wilson está contento con la gara y sospechoso de envolvido el asesinato de Echinesa en Montjué, pero en otro bando está lamentando que la joven ha sido la joven. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la edad de la joven ha sido fortificado el ataque para combatir la criminalidad y atacar el problema de la surahis, que la mayor ha sido más guía de la unión. De esta parte triste, de dos partes triste está, ahora me miramos en 16 años, con 18 años, con el comité de crimen aquí, está fuerte a ficar mi pensamiento y mi manejo de justicia, cuando nos tenemos que atacar el problema de la surahis. La surahis tanifica de una familia en primer lugar. Tato como ama, me ayudan más atención, más cariño, más guía. Uyo no porta resultado de solamente un anuncio de placer. Esa criatura tiene demasiado mucho valor. No, 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 no. No, 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 no una oportunidad libre para estudiar, sin tener barrera económica, sin tener barrera financiera, sin tener barrera con su payan, un da más bon, que son otro que también escolhe. Un joven así tiene un futuro filiante, solo si estudiar, usar buen talento, no de las cosas que no tienen. Ahora, cuando nadie acostó a ir, me meto mucha atención, perdí y me está buscando caminar y me partí bien de un grupo de amigos malo, me meto acá y un está sin otro más malo que otro. Con mucho que le llamas, aún ten un experto en el corazón con una atacada y me meto justicia. Ni ayer, ni ayer, ni ayer, me entiende nada. No tan necesario tampoco. Policen están en el trabajo y policen los siguen en el trabajo con ayuda de la comunidad aquí para tener más seguridad en cada hogar. Remarcable está en el trabajo de los siguen en el trabajo de los siguen en el trabajo de la comunidad. Comenzé bien con Policía Holandés, con base de ley de consenso de Policía, bien con Holandés para la seguridad aquí en la Corzón. Día más cinta, está planeando 8 Policías Holandés de en medio de cada para el cuerpo policial. Ni un no ha venido. Está tiempo planeando un holandés para ver el consejero de el jefe de cuerpo policial de tiempo ahí. E no ha venido. Señora de John Elaje, nos no tiene mister de Policía Holandés. Nuestra prueba diariamente con nos mis por. El gobernador está violado seguramente son. E sabe que tal lo que el presidente del Parlamento, Ivar Ashes, ha dado que conoce. De acuerdo con Ashes, la comportación del gobernador está sumamente cuestionable. El gobernador está violado seguramente son. Den el reglamento del gobernador, señor gobernador también, señor gobernador, entre otros, que lo mantiene. Nos arreglo de Estado. Ves aquí, nos lo prueba concretamente que no ha así. Sí. También esta cura que lo comporta sumas como como un justo gobernador, un buen gobernador. Nos lo ilustra también con ese y a que da violar. Que men, arriba dos puntos, nos ponencia está, nos lo prueba ese y concretamente un vez aquí, un gobernador a violar su propio juramento. Mezcoz, con nos ilustra, acaba con ellos dos miembros del Parlamento. Ellos dos personas aquí, a violar la juramento como parlamentario. La que nos va ahí, arriba, es carta mes, es carta de 24 de septiembre. Den la carta aquí, señor gobernador, está saliendo, y te referí, y te referí, en una carta de señor A. A. Godet, fecha de 24 de septiembre, de 2012, que me da entregar, mochonan, mochonan de desconfianza contra de cada uno de y el ministro Hernández de gabinetes joto. También un mochon, camina, grupo 10-2, después de una reunión ilegal, día 10-3 de septiembre. Último, está pedido, gobernador, panombra, un formador. No. Este día de hoy, el 26 de septiembre, el Parlamento no ha recibido la carta fecha de 24 de septiembre del señor A. A. Godet. De acuerdo que, el Parlamento manda diferentes cartas para el gobernador, pero no ha recibido ninguna reacción arriba de esa agenda. Esta pregunta, simplemente, tur, nos argumentan, un banda, nos manda una carta fecha de 23 de septiembre, que nos manda una carta fecha de 24 de septiembre, que nos manda una carta fecha de 24 de septiembre del año A. Godet. Nos manda una carta fecha de 23 de septiembre del año A. Godet. El gobernador, gobernador, nos manda una reacción que nos manda una carta fecha de 24 de septiembre del año A. Godet. el Estado no podrá solucionar el problema político actual de una manera acostumbrada a regularmente en una reunión pública, con ese agenque de una cierta posición inusual. Pero la posición inusual es, en otra existir de nuestro arreglo de Estado, que es una posición inconstitucional y ilegal, el señor gobernador Fred Scudredragh ha asumido. Y nos lo muestra un beso aquí, el gobernador no tiene un ley, y por ti hay un imunidad para el ámbito, hay un complico regla en ley de un país aquí. No hay gente no tiene un ley, señor Fred Scudredragh, la reina Beatriz tampoco. El coning de el Estado, el rey de estatal, es representante del GEN-B y el gobernador, pero no tiene un ley. de manera que me indica la papilla de Anzin pero en tierra de carta el gobernador no tiene nada de la adronicia y también es una vez el procurador general del país aquí que no es ciudadano no es parlamentario ni un no es quejo procurador general a base de información que la toma nota de ya y ha decidido de dar una instrucción al ministerio público para que el ministerio público de la misma comienza con investigación riva posible soborno de algún parlamentario anteparlamentario de un grupo de dos que tienen un mayoría pero la mayoría está contaminado la mayoría está un vergüenza para nuestro parlamento paso paso esto contamina con ladronesia esto contamina la posible corrupción y soborno anteparlamentario ante un elección una elección que queda cantar conforme a nuestro arreglo de Estado anteparlamentario del escopo político de gobernador esta tacha es artículo 53 de nuestro arreglo de Estado que viola la aclaración de artículo 53 tengo la carta aquí no estoy bien aquí un beso aquí señor gobernador está papi de no hay no hay debate que no hay no hay espacio para un debate sobre contenido para que posible se llaman etc. el señor gobernador ha indicado en su carta del 24 de septiembre que no hay posibilidad para debate arriba contenido pero en la reunión ilegal del 23 de septiembre el pueblo mira o escucha algún debate este patatito debate arriba contenido el pueblo mira simplemente moción tras de moción voy a presentar lesa y votar arriba allí tú de una forma ilegal pasó una señora unión ilegal llamar tú de decisión que voto ma den unión ilegalmente llamar simplemente ilegal la 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 la